Hola amigos, soy Oscar Flores y hoy te voy a contar un viaje. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Oscar Flores, para los que no me conocen, soy bailarín y en los últimos 10 años, gracias al baile, he podido recorrer el mundo. Este es el momento en el cual tengo un poco de calma para poder compartir con ustedes toda esta maravillosa experiencia de recorrer el mundo con el arte. He podido recorrer más de 300 ciudades del mundo y hoy quiero compartirlo con ustedes a través de estos videos. Videos grabados en primera persona, con experiencias, con momentos y con experiencias que a veces son únicas, porque he tenido la oportunidad de vivir en China por 3 años y ahí descubrí a través de un gran tour que pude realizar por alrededor de 28 ciudades de China, lugares únicos que no están abiertos al turismo y que a través de estos viajes quiero compartir con ustedes. Así que bienvenidos a este nuevo espacio para compartir algo más que danza, simplemente contarte un viaje. Después de tener la oportunidad de recorrer el mundo y vivir establecido en España, así que voy a comenzar estos recorridos y estos viajes que les voy a contar aquí, muy cerquita. Yo vivo actualmente en la provincia de Barcelona, en una ciudad muy pequeña que se llama Villanueva y la Geltrú. Y al lado está la ciudad de Sitges. Sitges es una ciudad muy famosa por su vida turística, su capacidad hotelera y la cantidad de festivales internacionales que año tras año hacen cita en Sitges. Este año tuvimos la oportunidad de tener la primera gala drag que se realizó en Sitges. organizada por Nacho Ruiz, me contactó y me dio la gran oportunidad y la tarea de trabajar como el director coreográfico del evento. Fue una experiencia increíble. Tuvimos más de 350 bailarines en la apertura, un show dinámico con muchísimos estilos, tres escenarios en simultáneo con los grupos haciendo su arte. Quiero compartir con ustedes este primer viaje contándoles lo que fue la gala drag. Estoy en Sitges, esta es parte de la organización de la primera gala drag que se va a hacer aquí. Nacho es el organizador de toda esta gran experiencia. Estoy súper contento porque tengo la oportunidad de trabajar con él y con todo el equipo. Nacho, ¿me quieres contar un poquito para que la gente sepa de qué se trata todo esto? Pues bueno, al ser la primera gala drag queen, por supuesto, bajo tu profesionalidad, me siento súper orgulloso de que él pueda participar aquí en este evento, todo su equipo. Hemos creado un espectáculo tremendo. Yo creo que va a ser una cosa digna de ver y os invito a todos vosotros que vengáis y viváis la experiencia que va a ser una cosa conjunta y una labor de mucho tiempo, de un gran equipo humano y va a ser muy bonito. Gracias Oscar, te agradezco mucho que hayas sido la directriz de este espectáculo. Para la gente que no sabe, esto es Sitges. Sitges es una ciudad que queda en la provincia de Barcelona y es muy famosa por su carnaval. Esta gala se va a hacer una semana antes del inicio de las actividades del carnaval que mueve a más de 4.000, 5.000 personas. 4.000, 5.000 personas. Con sus carrozas, con sus bailes. La gente se prepara un año para ser parte de esto y el inicio de este año va a ser esta gran gala. Con un montaje de un escenario y un despliegue enorme, con más de 300 bailarines en escena, las diferentes asociaciones van a estar participando. Así que hay mucha expectativa de esta experiencia. Esperemos luego de este backstage y de este montaje tener un hermoso espectáculo para mostrarles en los próximos videos. Muchas gracias. Estáis todos invitados. Gracias Oscar. Estamos en el montaje del escenario de la Gala Drag de aquí de Sitges. Una noche de mucho trabajo para que el escenario esté listo para mañana. Son tres escenarios enormes aquí en el Paseo de Sitges. Muchísimo trabajo. Van a trabajar toda la noche y mañana, mediodía, comienzan los ensayos. Así que hay que tener todo listo para la gala. 9 de la mañana y siguen los preparativos para esta gran gala que se va a realizar aquí en Sitges. Hay una pantalla maravillosa que va a tener uno de los escenarios y ya se están colocando las fantasías en el backstage. Muchas fantasías, muchas carrozas, un despliegue maravilloso en el escenario. En un ratito van a llegar los grupos de baile que van a ser parte de esta maravillosa gala. Casi todo listo. Vienen llegando los bailarines para ser parte de esta gran fiesta en la Gala Drag de Sitges. Aquí estamos listos. Disfrutando. Disfrutando esta maravillosa experiencia. ¿Estamos listos? Sí. Esta es la parte de atrás del escenario y tenemos la imponente escalera de la Iglesia de Sitges, la típica postal de Sitges y el escenario enorme para nuestra gala de esta noche. Vamos a recorrer un poquitito para ver todo lo que hay en este backstage. Desde este año, el concurso y la Gala Drag Queen que se ha celebrado esta tarde. Vicente y Valle, ya sabemos quién ha ganado. Con ella se llama Drag Electra y se ha convertido en la gran triunfadora de la noche. Viene nada más y nada menos que de Gran Canaria y cuéntanos en qué ha consistido tu espectáculo. Malabuena, mi espectáculo está inspirado en la película de Benny Wise y El payaso. Un espectáculo que sorprende mucho y con mucho terror. Ha sido una de las diez candidatas. El jurado no lo ha tenido nada fácil. No solo han tenido en cuenta el vestuario, también la coreografía y la puesta en escena. Esta ha sido la primera vez que se ha celebrado esta gala Drag Queen & Sitges y una de las principales novedades del carnaval de este año. Acrobacias y muchos bailes. Este año está inspirado en las mil y una noches. La fantasía de los colores de Aladdín para fusionarlo con danza oriental pero música moderna. Muchas ganas de divertirse dentro y fuera del escenario. Pasarlo bien, estaría a verla con todas las ganas. Mucha buena energía. Una noche que da el pistoletazo de salida al carnaval de Sitges. Tengo que hablar más fuerte. ¿Ahí me escuchan? Ok. Bueno, eso. Muchas gracias por poner el cuerpo a esto. Gracias por poner esta energía. Sin ustedes esta apertura no podría ser tan espectacular. Entonces lo único que falta de aquí en más es que estén maravillosos con sus make-ups, con sus trajes y con toda la energía positiva para que la gente se lleve el mejor recuerdo de esta primera gala. ¿Está bien? Así que ahora ya terminamos el ensayo de la apertura. Los grupos que tienen que bailar las canciones extras son los grupos que se quedan para que podamos hacer el pasaje de las siguientes canciones. ¿Está bien? Espero que lo hayan disfrutado. Espero que esta noche estén radiantes todos y tranquilos porque ya está. Estamos acá. Ya no hay otra opción. Hay que bailar. Gracias. Y así se terminó esta maravillosa gala drag. La primer gala drag de aquí de Siche. Con la gente muy contenta y toda la energía para arriba. Maravillosa esta gala que va a quedar siempre en el recuerdo por ser esta primera gala drag de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!